A José Luiselli y a Jorge Carreggio que han venido con sus acordeones porque tenemos la piedra fundamental y fundacional de Hernando esa es la palabra justa, la piedra fundacional porque va dentro de 30 días, va a empatar con la edad de Hernando Cipriano Castelli Cipriano está con nosotros, ha venido porque dice Cipriano, yo también voy a cumplir 106, no me dejen afuera Claro, sí, más vale, celebrarlo entre todos Buen día Cipriano Buenos días ¿Cómo anda? Ha estado bien, a pesar de los años que uno lleva, todavía se defiende, más o menos ¿Has venido caminando? Sí, 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 todavía camino bastante, unos 9, 8, 2 cuadros por día Y con eso, mal que mal, me entretengo un poco feliz también Seguro, seguro Porque uno ya cuando llega una cierta edad, ya piensa otras cosas Claro, sí, pero se te ve muy bien Pero felizmente Se te ve muy bien Yo bien, te aguanto Ha llegado el intendente también Eh, Cipriano Oh, ¿cómo me va? Feliz cumpleaños, Cipriano La verdad que a él le faltan pocos días, le faltan pocos días para alcanzarlo Cipriano, vos, ¿qué te acordás de Hernando cuando eras chico? Es que hay tantas cosas que acordás ¿Vos venías acá al pueblo? ¿Ah? ¿Venías al pueblo? ¿Venías de Hernando? Sí ¿Cuándo eras chico? Sí, sí, sí Ajá Yo conocí a Hernando, tenía ocho años ¿Ocho años? Sí Vivimos acá cerca de Punta del Agua Ajá Yo nacido en Pernice Ajá Vivía en Punta del Agua, tenía tres años Ajá Y hoy, hoy tengo ciento cinco, ciento seis Eh, me... ¿Ciento cinco o ciento seis? ¡Ja, lo mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! Unas pequeñas palabras, vamos, como corresponde la máxima autoridad En un día donde, seguramente no, estamos orgullosos Yo ponía, pusimos en el prensa nuestro Un copetito de nuestro querido Panchito Ruiz Que se fue al cielo, pero antes de irse nos dejó un regalo De un Hernando pujante, de un Hernando que va para adelante Así que, bueno, creo que estos cien años nos encuentra bien, ¿no? Así es, Mateo, bueno, en principio, muy buenos días Buenos días a todos los ciudadanos de Hernando Toda la gran región Y empezar el cumpleaños de la ciudad Con la presencia de la gente querida, ¿no? De toda nuestra ciudad Es marca, te enmarca en una forma diferente De encarar un día tan emotivo, ¿no? Y la verdad que tenerlos y trenos acá Es reencontrarse con cada uno de esos años de los 106, ¿no? Y con amigos también de la música Que siempre hemos estado en algunas cosas juntos Con nuestra soberana, con Ariana, con ustedes La verdad que decir de este Hernando que soñamos Es un Hernando que cada uno que pudo, cada uno que estuvo en alguna de las instituciones Dejó su granito y seguirá dejando su granito de arena Para que Hernando realmente sea el Hernando soñado El Hernando pujante, el Hernando que se desarrolle El Hernando que incorpora tecnologías El Hernando que está incorporado a la industria, a la producción El Hernando que hoy está mencionado en una de las 13 ciudades más pujantes De toda la provincia de Córdoba Y la verdad que nos llena de orgullo Y a mí particularmente como intendente Para mí es un gran honor Bueno, tratar de acompañar y dejar nuestra impronta En los proyectos que nosotros generamos Hacia una ciudad que la queremos ver de la misma manera que la quiere ver todo el mundo Así que, decirle a cada uno de los hermandenses que no afloje Que le ponga ese impronta que le pone cada uno en sus cosas En los quehaceres diarios A todos los que trabajan en las instituciones A todas las personas que trabajan todos los días A los estudiantes, a nuestros abuelos A cada uno de los que hacemos grande Este Hernando todos los días Y que hace 106 años que le venimos poniendo el pecho No aflojemos No perdamos las esperanzas Mateo, Mateo